Y hola, bienvenidos a una nueva travesía de la perla negra de los eSports En el día más caluroso, la época más caluroso del año aquí en España Una auténtica ola de calor la que estamos viviendo Y os traemos un partidito refrescante donde los haya Estamos ya con los 5 equipos supervivientes de esta Epicenter Y se enfrentan los equipos rusos y suecos Virtus Pro contra Lions Y digo yo que estos dos países nos traerán algo de fresequito La verdad es que van a ser partidas emocionantes de la salla Y sobre todo las vamos a disfrutar si estáis cerca de un área de acondicionado O ventiladores puestos como turbinas de avión Os decíamos, Virtus Pro jugando antes de su público en esta Epicenter Desde la arena de Moscú Y a Lions, que igual algo más tranquilos habiéndose ya clasificado para la interna Pero no, no, sí, yo creo que ambos equipos quieren ganar Ambos equipos quieren enseñarnos su mejor versión Y entre terrenos esta estupenda y maravillosa tarde de sábado Así que prepárense que comienza No sé ni siquiera que ronda es esto, eh Sinceramente voy a decir ahí los cuartos de final Pero es que le llaman ronda 4 de lower bracket Pues queda poco épico Ayer hablábamos, ¿te acuerdas con Xenium? ¿Te acuerdas tú, Nekasi? Me acuerdo, me acuerdo, Nekasi Sí, sí, me acuerdo Sobre el tema de cómo hacer los brackets de torneo De que si el doble eliminación era un poco darle demasiadas oportunidades a los equipos Pues en esas estamos Y algunos diréis, ¿por qué hablas contigo mismo, Neka? O sea, ¿por qué estoy solo? Así que para esta partida vais a ser mis co-casters Así que en el chat todos atentos por si se me escapa algo Que seguro que se me escapa Lo digo porque podría intentar hablar con mi gato Pero él solo quiere jugar y morder Y arañar Y tirar cosas por detrás de los armarios Y eso pues no aporta A lo que es Dota no aporta Eso es jugar para ganar, baby Y esto es jugar para castear Así que bueno Sí, claro, voy a invitar a todos al Discord ¿Verdad? Todos aquí 70 personas hablando a la vez Pero no estoy solo, estoy con vosotros Yo no me siento solo nunca Gracias a los espectadores de Twitch Pues bueno, rápidamente El draft Sven Grimstrock para Lions Dos de estos picks que combina la perfección Y que hemos visto muchísimo Y luego ese Omni-Knight Silencer Para Virtus Pro A mí me extraña esta perretura Que han hecho los jugadores ruskis Aunque no es ya de extrañar ver al caballero sagrado Este omnipresente Omni-Knight Porque lo vimos ayer, ¿verdad? Lo vimos ayer en manos de Vichy Gaming Y bueno, tampoco nos va a estallar este Storm Spirit Para el amigo Quogbia El alemán que dio un cabezazo al teclado Y es el nombre que se dejó Y además esto es de verdad O sea, eso de Coch No es que lo pensara él Y que tenga un significado De no, es que mira La Q es de mi madre que se llama Queen La O es de mi padre que se llama Oliveraton La J es de Jack Sparrow No Esto fue así un poco de ¿Cómo me llamo? No sé Y escupió en el teclado Y es lo que salió Así que bueno De todas maneras Otros picks importantes En este combate Aunque estando en el Silencer Supongo que será el pick de De solo ya no lo veremos Pero ¿Sabéis el Shadow Demon que tiene Virtus.pro? ¿Sabéis el KDA que tiene el Shadow Demon de Virtus.pro? Del amigo solo 33 de KDA Yo no sé qué partida fue esa Pero vaya paliza que darían Los Ruskies Creo que se enfrentaron En grupos Efectivamente Y a Lions Le ganó 2 a 0 A Virtus.pro Primero Y luego perdió 2 a 0 En la partida decisiva O sea, es decir Por ahora en este torneo Virtus.pro y a Lions Van Empatados Que luego Habría que ver En la temporada ¿No? Virtus.pro yo creo que sigue Estando el primero Fue el primero en clasificarse Para Para la Internacional En los puntos De clasificación Pero ya sabéis que Como el año pasado Le fue tan bien Tan bien Tan bien Este año Van un poco de tapadillo Entonces Aunque Fueron los primeros en clasificarse Luego han ido bajando Un poquito así Como levantando el pie Del acelerador Entonces esta partida Puede ser que ellos no quieran Es verdad que Aquí hay una dicotomía ¿No? Gano Y vuelvo a ser Es decir He ganado 4 Mayors Eh Lujura Total y absoluta Eh Pero Las SL1 Ya sabéis Tienen casi un Mercedes Cada uno Estoy delante de mi público Buf Tengo que ganar Pero ¿Y si Entonces me vuelvo a convertir En el favorito? Llego a la Internacional Y me como un colín Esta frase Más de uno no entenderá Qué coño quiero decir Yo tampoco sé de dónde viene Pero Me como los mocos La frase ya Orienta Que es asquerosete Mmm Mmm Me como una mierda Es decir No gano nada En la Internacional Yo creo que Virtus Pro este año Y Daniel lo ha estado diciendo mucho Es el año que quieren llevarse la Internacional Yo sé que todos quieren llevarse la Internacional Por supuesto Pero Virtus Pro Lleva mucho tiempo junto Y creo que es el momento De llevarse ya Por fin Una Así que No sé lo que van a hacer Yo supongo que jugarán a tope Y ya está Y a la Allianz Por lo que decíamos Ya se ha clasificado Para la Internacional Puede ahora relajarse un poquito Disfrutar y demás Pero claro También a la Allianz Pues quiere ganar dinerito Que igual durante la temporada Pues no le ha ido tan bien Como a otros equipos ¿No? Así que la partida La partida es así Es un poco Uff Ya tú sabes Oye Exi Si te quieres venir Estás más que invitado ¿Eh? Cansado de ver Siempre los mismos picks No hombre Bueno va Bueno va Algunos sí El Shidenzer es un poco nuevo ¿No? O sea Shidenzer Y el Shousey Aman Está un poco baneado Luego el tema de los baneos El Centauru es el que lo han jugado Hasta la saciedad Madre mía El Slark Se ha puesto de moda Se ha puesto de moda De una manera Ok Exi Tú come tranquilo Y luego te vienes Se ha puesto de moda De una manera Que no tiene ni nombre Que auténtica locura En la anterior partida Por cierto PSG ha perdido Contra TNC 2 a 0 Igual os he hecho Un spoiler aquí Pero bueno Ya ha pasado Un poco Esto es como Los spoilers de resultados En el fondo Al final Lo importante es ver Como ha ocurrido Más que Solo el resultado ¿No? Pero PSG No está tampoco En sus mejores momentos Y viene la International De su país La International Chinita Así que a ver Que tal Pero vamos Que TNC Los pinos Han jugado De una manera bestial También por cierto Para Vitus Pro Tienen un win ratio Creo que del 100% Con el Con el Ember Spirit De No One Supongo que estaría baneado No me fija al final Intento leeros Y ver todas las páginas Y todas las cosas Y no me llega Voy a ver Los draft El Enigma También es otro pick Que era importante Para los dos Y al final Tenemos un Brewmaster Para Box Y como Flayner Ojo Ojo Que está bien El bicho Para levantar Aunque el Slard Se lo puede disipar También El Tornadito Pero bueno Para quitar A la Death Prophet O el Omni Knight Sobre todo Ah y creo que también Si no recuerdo mal Yo creo Es el primer Brewmaster De Alliance En el torneo Creo que Broxy Lo tiene bien Lo que no me acuerdo Es si esto disipaba También El tema De los Elementalillos Estos Ahora no me voy a acordar Yo creo que Lo que hace es reventar Copias Pero igual no No recuerdo Si dispeleaba Algunos se acuerdan Si dispeleaba Lo digo para quitar La El guardia de Angel Y eso Pero bueno También tiene la evasión Para poder evitar Que le pegue Ramses Antes dispeleaba ¿Verdad? Yo recuerdo eso Lo que no sé Si ahora dispelea Tampoco quiero pasar A cambiar aquí De pantalla Estoy intentando buscarlo Pero A ver Brio Master Oh Que bonito Que bonito Vamos Vamos Venga Grito 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 Usen más 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 Venga Venga Más 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 Ahí Ahí Poquitos Cosas A ver Voy a buscar Las habilidades Aquí En Dota Que Dota Es muy Listo Uy Estreis Tiense Papable A ver Igual ya me habéis contestado Bueno Si que dispelea Pues si que dispelea Sigue dispeleando Lo que no sé Si es Hard Dispel No Dispelea Spell Immunity Vale Pero yo creo que Sigue dispelea Entonces No se puede Rafael No se puede dispelear Porque si O sea No se puede dispelear Si 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 que dispelea Yo esto lo recordaba O sea Que va perfecto Para quitar Lo del Omni Knight El problema es que Viene todo por Game songs O sea Es lo que yo he pedido Muchas veces Que Valve Separe Las frasecitas Y las ponga En voice Por ejemplo Porque las voces De los personajes Van por el juego Y no se puede bajar Señor Rafael Es un horror Ya lo sufro yo Y vosotros Y vuestros oídos A ver Los puedo mutear Eso si Los puedo mutear A ellos Pero es que a mi me jode Porque en el fondo A ver una frasecita Cada Cada X Está guay Entonces Yo prefiero dejarlo Al principio Se vuelven locos Están ahí Están desfanados Y están Tiki 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 Pero luego En momentos determinados El toquecito A mi me Me gusta Por eso Por eso no lo quito Pero me gustaría Poder regularlo Eso si Y es algo que yo Le pido desde aquí A Valve No, no, no No lo muteo No lo muteo Tranquilo Tranquilo Bueno Pues vamos a presentar A los jugadores Y a sus Héroes En esta primera Partecida Recordemos Del lower bracket Estamos en la cuarta ronda Nos queda ya solo Cinco Equipos De los que Comenzaron Y tenemos aquí El que juega en casa Desde la arena de Moscú Vir Que uso de pro En la esquina Y feliz que además Que tiene los radians Tenemos a Ramses Jugando con el Slar Que es pescadito cabreado El Sainz En el mano de Capitán Solo el hombre del 3-2-2 Death Prophet Para el único ucraniano De este equipo El señor No One Tenemos el Omni Knight En manos de Pasha Y Shadow Shaman Para Roger Por parte de los chicos De Alayas Los suecos Tenemos a Insania Con este Grimstroke Tenemos al alemán Quogbia Con su Bueno Omnipresente Storm Spirit El De Sven Es para Mike O Mike Tenemos al señor Voxy El offlaner La pieza El eslabón débil Que decíamos en plan Coñita Que ahora acaban de hacer aquí Una jugada tremenda Con el noruego Taiga Y casi se la lían Absoluta y completamente Al señor Roger Con esta dupla De melees Que Igual deberían sufrir Un poquito Contra Slark Pero es verdad que tiene Muchísimo daño mágico Mucho burst Que es lo que más Le molesta Al pescadito cabreado Cuidadito que no sea la primera sangre Pues va a ser la primera sangre Como empieza Alliance Como empieza Alliance Y luego Tenemos a Solo ayudando A la Death Prophet Contra Esto me pide Que esto ya Quiero decirte Yo creo que la Death Prophet Debería Ganarle la línea Si encima Tiene un amigo Pues ya Apaga y vámonos Apaga y vámonos Lo bueno de Alliance Es que puede dejar Quizás un poquito más Solo y tranquilo ¿No? A Mike Para que farme Porque frente a un Omni Knight A ver Mientras se aleje En el momento que va a usar La Purification No va a tener tanto Pero vea Yo recuerdo antes Cuando se maxeaba más La hora de generativa Eh Si que podía ser un Un dolor ¿No? Pero bueno Al final Se ha venido aquí Mike Porque la verdad Es que también Tienen un tremendo Como Papu Madre mía Roger Con esa avalancha Después del stun A madrid Va a ser otra Otra Segunda Que sube al marcador Y el señor Taiga Que ahora lanza A solo Directamente a los brazos Hay maná Para hacer un stun Hay maná Aquí lo tenemos Golpeando También ahora ese Stroke of Fate Un right click más Es lo que sigue llevar Acaban de cazar ahora Mike Aunque con el Iswell Y la Uuuuh No sé si era varita O que es lo que tenía Pero va a acabar cayendo También es Ben Era varita Era varita Digo es Ben Es Lark Madre mía La sangría del inicio De la partida Como me gustan Estas partidas Como me gusta este Dota This is Por el like Y los dos que queréis Apuestar ¿No cabrones? You want to Pues tiquis Cabrones Con todo el respeto De amor Y cariño Que os tengo Es una manera Cariñosa De insultaros Pero Ya Lo tenéis Ahora mismito Ahí va Ahí va señores Recordad que ahora ganáis menos Porque el Vicious Oro En breves daremos Su valor en el mercado Para cambiarlo por Cofres de Strip Luz Hoy Copia Te están cogiendo aquí Con todo el amor Y la frase usada Pues En En idioma latino Se lo han cogido aquí Pero bien cogido Yo creo que al final Roger El señor Taiga ¿Cómo está? Con el Etini Y es que se lo iba a hacer Con las botas Claro No te escapas amigo De la montaña Que cabalga Por cierto Es Taiga el que es noruego ¿No? A ver si me estoy equivocando Todo el rato Yo creo que sí Yo creo que Taiga es el noruego Efectivamente Y ya Cofre en Alemania El resto son suecos De pura cepa Pues Rotaciones varias Quieren enfrentar a ese Sven Al Slark Por lo visto Claro Con la cantidad de CCs Es el objetivo Y En Team Aramses No se ha puesto ningún puntito En Dark Pact No puede evitar Es verdad que se bajaría la vida Y no puede evitar Quitarse O sea No puede quitarse los Stunts Con ese Dark Pact Insane Taiga Madre mía Lions Moviéndose Estupendamente Rotaciones tremendas Los han pillado Con ese Scan Oy 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 No one Encima avisando Ha sido no one Ding 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 Motherfucker No debería haberla avisado Yo creo Oy Pasha No El que está en problema Es el Boxxy Perdonad Hay más verdes Que rojos El Shackle Por parte de Roger Tiene para Evadir Y correr Evasión Y correr Evasión Y victoria Busca Bien la zona Entre los árboles Y se va a poder Tepear Pues Perfecto Boxxy Pero perfecto Tremendo Estupendo Maravilloso De hecho Al Al Arrayne A continuar Cerquita Para seguir Cogiendo niveles Me está encantando Alliance Me está encantando Alliance En cuanto al Agis Fíjate El pobre Ramses Le duplica Prácticamente Mikey ¿Qué es Mikey? Mikey Mike Mike Erensu Mike Erensu ¿Conocéis a Mike Erensu? ¡Hombre Siro! ¡Cofretón! A ti te da algún Cofre ya ¿No? Siro Que ¡Ah! Que te acabas de suscribir Siro Maldita sea Pues métete ahí Te doy Tu cofrecito Y perdonad Que me despistaba Y acaban de matar Al pobre Roger Lo explotaron Amici Mío Durante El Torneo Está Ojo Chusteu También Está desactivado Luego los activo Para que lo veáis ¡Oh! No No puedo hacer Dos cosas a la vez Bueno Ramses Que se acaba Llevando Una Gustosa Kill Porque la verdad Es que lo que es Farmeando El pobre No lo está haciendo Así que le viene Le viene estupendamente Un poquito De sangre Al pez caído Cabreado Porque lo estaba pasando Más que mal Bueno Sigue pasando mal En línea Y espérate Que en la parte de arriba También tenemos un poquito De fiesta Taiga Que se va a salvar O no ¡Oh! La parita Tenía una parita Tenía una parita Todo un baiteo Perfecto Por cierto Hablemos de una cosa Importante En este En este No 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 Bueno Insania Que se llevaba Roger El daño Se lo quita bien El stun Pero El Larpack Recuerden que también Hace dañito Y con ese Stroke of Fate Le estaba Lo dejan Tiritando Pues os quería comentar ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo Ojo Que tengo cocastre Y yo sin enterarme Hola Esi Pero ni tan mal Ese Innswell Para acabar con la vida Me he perdido 5 o 6 kills Así en 2 minutos Pero así Seguidas Una detrás de otra Estoy en un sitio Queriendo hablar de una cosa Mueren en otro Horroroso Y lo que quería comentar Era Lo bien Que van a poder proteger Al Slark Que se puede quitar Los stuns Con el Darpack Además Luego Teniendo Arriba No Llego Llego a verlo Llego a verlo Roger Y va y no muere Tío O sea Me está diciendo Que la llego Y no muere No muere Loco Pues se salva Roger Y a ver Que tal Boxy El Purification Casi no le baja La vida Y es Boxy El que va a acabar Muriendo Por lo menos Lo vemos Bueno pues El Haveli Grace Combinado con el Slark Que te parecería a ti Esa vida de Carrie En la que te quitas CCs Y luego además Te duran menos Los que caigan Uff 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 Baile Bailecito De las Shadows El bailecito De las Shadows Que le salva la vida Aquí Uff Uff Sí La verdad es que La OVNI Me cae el sueño De cualquier Carrie Sobre todo Sobre todo Que era una Slark Yo creo que sí ¿No? Claro No La gente no te huye El OVNI Tiene la cura fácil Y luego encima Que no te pueden Parar de ninguna manera ¿Verdad? Yo es que lo he pensado Ahora así Viéndolo Y digo Uff Va a ser doloroso Va a ser muy doloroso Slark contra El Ben Creo que va un poco mal Slark Pero Con el Rath que tiene Diría que justo lo contrario Creo que el Slark Se va a comer a El Ben Es que a ver El problema del Slark Contra Carrie Me refiero Sobre todo Ahora que tiene problemas Es fast en la parte de arriba La silenciada Eso sí De no one Ayudando aquí A que no Continuar a la fiesta Y luego el Silent Ya ni te digo Pues mira Shackle Van a dejar completamente A Kogbia Sentenciado Que por cierto En el Rath no lo he dicho Porque al final Hablo de pocas cosas Pero Piquear un Storm Spirit Contra un Silencer También hay que tener Los bemoles O sea prefiero Contra todo Y me apuras Ya pero bueno Ha sido el tercer pick Solo habías visto Un Un Omni Knight Y un Y un Silencer ¿Sabes? Pero Pero El Silencer ya estaba Casi el primer pick Entonces Ya es arriesgarte A que vas a sufrir ¡Ojo les ven! ¡No! Sí que se muere Por fin llego a verlo Como es Roger Con esa descarga de Terea Taiga Les ha hecho aquí No Lo han pillado Lo han pillado Le van a dar Y ahora os explico Lo que quería comentar ¡Hola! Taiga Buenísimo Al Hizo un poco de voleibol Al aire Lo pilló ¿Y cómo se salve? Lo que está gastando Consiguiendo gastar de tiempo ¡Y se lo vuelve a quitar de encima! ¡No puede ser! Al final es pasia Y mientras todo esto pasaba El Silencer que cae arriba ¡Joder! Alejando al Slar Para que no se ve el bufo De la agilidad permanente Sí Tremendo Pues bueno Te iba a explicar O te iba a comentar Mi opinión al respecto Lo bien que va a slar Con aquellos Que aguantan mucho Sí Entonces claro Sven Es esa característica De carry Duro Que recibe muchos golpes Porque no va a morir fácil Y luego como el Slar Puede desaparecer De la vista A ver Es verdad que el stun de Sven Si tienes a alguien al lado Que puedas lanzárselo Para que el stunee Sin que sea objetivo Puede estar guay Pero ya hemos hablado De los stuns En esa partida Que al slar Lo que es pararlo Debería parársele poco Sí Por no hablar de que A ver Es verdad que hay por ahí Un omni Pero ya hemos descubierto Que el Brewmaster Dispelea lo que sea ¿No? En teoría Que ya está el silence global Pues Va a ser la maldita clave De todo El señor Broxy Lo que más es que Sí Didi Bueno el Storm Tiene mucho silence Igual el Brew Tiene que ser la putita Del Storm Para que no lo reviente Ya pero Bueno Si se hacen unas grebas O algo por el estilo Me refiero al Brewmaster O O bueno A BKB también Haciendo a BKB Pues quitar esos problemas Porque si no Claro El silence No te va a permitir Hacer escisión primordial Y no vas a poder Quitarle el silencio a nadie Si no tienes que Quito para quitarte Claro Tienes que quitártelo a ti mismo Claro El Orbe del Otto También es un objeto Que se hacen mucho Los Brews Que le da armadura Le da un poquito de HP Y esas cosas buenas Que amplio Le vienen bien Yo creo que esas tres cosas Podrían Podrían ser El objetivo En esta partida Para ese Brew Storm Qovia vive Al límite de la vida Y la muerte Todo el rato Es una locura Varias veces Le he visto Que se queda 10 de vida Contra el Neutral O sea que Piensas que va a morir Si si Hex en la parte de arriba Roger Shackle Ramses Golpeando Y esa avalancha Se la quita rápido Perfecto Ahí con el Saletito Para engancharlo Muchísimas stats Si creo que esta muerte Va a subir Al marcador Del joven Carry ruso Si Kill muy importante Además Si Ya con el timing Con el timing Donde de todos los lados Donde de todos los lados Pues Snow White Que está un poco en problemas Lanzaba aquí hasta los más Serpenguas Para acabar otra vez Con Qovia Que No ha tenido la mejor De los inicios La mejor de las partidas Por ahora Levantan a Desproces Para que nos siga persiguiendo Y bueno Pues no se ha subido El Omni Knight Ese Guardian Angel Y ahora Insania Corre y alejarse Un poquito De este Esa persecución Por parte de los Chicos de YouTube Que se van a llevar La torre Y será la última Tier 1 Que queda en el mapa Ya Eso Si El nuevo modo De jugar De jugar Slark No es el antiguo Intentas cazar gente Te haces Drums Difusas Y Y empiezas a pegarte Con tu equipo Constantemente Como el nuevo El nuevo El nuevo estilo De la Runa Will Si Curioso Tanto menos La verdad No no Está bien Está bien Es verdad De hecho No se que partida No se hizo ni Shadow Blade La última partida Que vi de un Slark No se hizo ni Shadow Blade Y de hecho Como un chaval Exactamente Se comentaba el tema De que volviera la La daga La daga Para poder saltar Sobre la gente Porque en el fondo Lo que quieres es Seleccionar objetivos Pero ya no Gankear objetivos Claro Exacto También Se notó El cambio Que el salto No haga daño Se nota mucho A la hora de Bustear a la gente No Como que te falta Te falta algo Que una Shadow Blade No consiguen matar Es mucho más difícil Matar a alguien Ahora Ah vale Que el Pounce Dices que ya no hace daño Al enganchar No Vale Vale Se está subiendo La daga Pero bueno Corta Córtate Pez Una cosa por la otra Ahora Ahora en Teamfight Una locura Y Taiga ¿Un ratito? Taiga que Taiga que No, no Pensé que iba a entrarle Pero supongo que Pensaba que hay más gente Que está el Storm Cerca Ah, no No, no Pues no No está cerca No está ni Vamos En el otro lado del mapa No está ni en el mapa Se ha salido Bueno pues Bombita de humo Aquí Para los chicos de Virtus Pro Mirando a ver si hay algún Observer para quitarlo Kuogbia con un poquito de miedo Dándose visión con su remanente Va a ir a por la calle A lo primero Ya tiene Omni Knight Las O sea Las Perdón El Mekans Con lo cual Podría Llegar a esas grebas Muy muy tempranas Se ha puesto Un orbe De loto El Brewmaster En Reserva En Reserva de la compra Tiene claro lo que quiere Completamente necesario Si no No va a hacer Literalmente nada Y los Slash Nos hacían Power Threads Porque querías stat siempre Y ahora va por Facebook Si Ostras Claro Lo bueno de las treas Era lo Lo típico que te lleva Las junglas Te las ponía en manapa Usa el hechizo Y en fuerza Cuando recibía el daño Del Darpan Y para nada Súper rápido Pero como ahora Entre gankeo y gankeo Como ahora No están así Imagino que Al menos en esta partida Los Svens Bueno Mike justamente no Pero últimamente Los Svens También van a por Facebook Si Con midas Yo creo que es casi obligatorio Diría Pero Mike no ha hecho eso Mike Ha pasado de midas También Si te ha agarrado Mida o fase Pero si creo que Si te haces treas No es buena idea Hacerte No es tan buena idea Hacerte midas Creo En fin Como que No necesitas Hacer ataque Para farmar rápido Con las treas Y con las fases Si no te haces midas Pega cámara lenta Claro También Cierto Pues no pongo el mapa Porque me marea un poco Y aparte No sé en que torneo Me pasó Que Ojo Que vienen Que vienen a por el Hex Luego el Shack El Ramses Golpeando Y madre mía La difusión Dejo seco A Voxi Oh Que bueno Voxi La varita Y por qué no usó ahí varita Madre mía La liada La ulti Claro Yo cuando le vi lleno de maná Pensé que iba a usar la ulti Tengo una duda Dime ¿Te impedirá usar la ulti El El Pounce? No creo Sería muy Nah Sería demasiado Pero igual ha sido por eso Porque ahí se tiraba ulti Y se salvaba 100% seguro Sí, sí, sí Bueno pues igual ha sido eso Igual aquí estoy criticando Y es que no ha podido Usarlo Muy hombre Ay bueno También las treas Perdón Las fases van muy bien Con los drums Porque ya te da la velocidad Esa de De Bueno velocidad de ataque Que se da De forma indirecta Con la agilidad Y el uso Como que prefieres No tener más movilidad Incluso Y Sin depender De la velocidad de ataque De las treas Ya ¿Dónde ¿Dónde va este hombre? Eh Hola Le tira un rebel Y hace eso Y le da igual La vida Claro, claro Sabe que no va a morir Con un rebel Ostras Es que Digo No es tu base Slark Es el otro lado Slark Pues nada Pues con El puseito Del exorcismo Y los más serpent wars A ver como os dejes tú esto Señor Y espérate que es que Slark Está ahí A lo suyo En el fondo Con el que le den un segundito Va a morir antes In extremis In extremis Taiga que va a caer Taiga que va a caer Easy kills Easy life Stone spirit Porque lleva base Porque lleva base Ha empezado bien la teamfight Hasta que se ha acabado la ulti de Briu Y la BKB de Zbeng A partir de ahí Buah Han tirado todo Y han sido Reventados De hecho lo han hecho muy bien Tío Porque El silence Ha esperado que se le fuese la BKB de Zbeng Y la ulti del omni Para tirar su Para tirar su ulti Cuando se ha acabado la BKB de Zbeng Si En plan Ya sin Lo poco no para pegar No No te va a servir de nada Y vamos a hacer contigo lo que queramos El silence Yo creo que es impecable Bueno Pues ahí se ha visto el poderío ¿No? Una línea Casi sin esfuerzo Es verdad que tenían aegis Tenían Todas sus Habidades disponibles Pero aquí vemos La superioridad Del draft La verdad es que al final No he analizado prácticamente nada Del draft Típico primera partida Donde Me enredo más en Cualquier otra tontería Ay, ay, ay Roger Las Mecans La llegada del señor Pasha El Purification El Habley Grace Pues no va a morir La talla Sé que está En serios problemas Convertido Perseguido ahora mismo Por el señor Ramses Para convertirlo en arena de playa Va a caer también insania Moría en el lateral El pobre Brewmaster Y esto Sin buybacks ni nada Porque ahora mismo Bueno, tenemos más open wars Iba a decir No hay exorcismo Pero no quedan 10 segundos Ya que a que lleguen Yo creo que van a tirar otra vez Otra línea más Y además que no van a poder Ni estar cerca Ya tiene la vaga el Slark Yo creo que van a estar Asediando la torre Le va a tirar El Omnium Dread La de Slark Y todo Alliance Se tiene que ir Porque al que le entre Slark No va a estar muy No lo va a pasar bien Ostras Ostras Pedrín Pues nada Otra línea Que cae Roger Que se hacía Tranquilamente Al señor Al señor Quogbia Con los más El pego Yo decía Lo va a usar aquí Para pusear Pues no Para mantarse en el solo Al Storm Spirit Son dos buenas opciones Está bien Sí, sí, sí Cualquier de las dos Me vale Pero como lo ha pillado Si no tenía vaga Pues si igual tenía Alguna invisibilidad runa O algo No lo sé Sinceramente Yo creo que Iba a cortar línea El Storm Spirit Y sorpresa Te han cortado la cabeza Sí Me da a mí No lo he visto Simplemente estaba mirando En el medio Pero esa muerte ahí Es la típica de Voy a cortar línea Que no pasa nada Sí Yo lo retraso Y no La primera vez que lo veo Viene una partida Estando un minuto En el moque Todo el equipo Debajo de una arcana Esperando a que el Storm Saltase Para cogerla Y matarlo Ostras Buena táctica Anti Storm Sí Se pusieron ojos Como platos Y no pensó En nada más Claro, claro Una arcana Dios Pues no estás jugando mal Virtus Pro Sí Es que el Slard Es un pick muy ruso Sí También muy latino En Perú Se juega muchísimo Sí, es verdad Tiene unos estilos parecidos ¿Por qué de pronto Aparece el Slark? Por Omni, quizás Por Omni O la abuel nueva Que han descubierto Entre comillas Es mi... Tengo las dudas ¿Tú la has probado o qué? No, todavía no Llevo un... Me da miedo Juegar Slark En Ranker ¿Por qué? Porque la línea Tiene una línea horrible Ya, eso es verdad A ver, no le ha pasado nada bien Ramses En línea Es frío horrible Y luego, claro ¿Cómo se recupera? De esta manera, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Virtus Pro es muy bueno Y pista, ¿no? Claro que sí Y que un par de kills Nega Que te... Ah, bueno Ha comprado un tomo El Slark Pero no lo ha comprado Se lo han dado Y Slark con niveles Es de esos carry Que los niveles Si vueles entre un nivel Entero Una kill O oro de kill Prefiero un nivel Mira Eh... Quizás lo que dice Máquina Uruguaya es verdad ¡Ojo! Pues la silenciada En respuesta Sal de Zama Mike Para golpearle ¿Pero qué pasa? Esa gracia divina Para quitarle todas las ganas También el baile De las sombras La silenciada Para que no vaya Tirar ningún tipo de CC Activa el exorcismo No one aguantando Lo que quiere y más Encima Llegaba en el momento Perfecto El Guardian Angel Se quitaba O intentaba salvar A su compañero El señor Taiga Lanzando a Lesbem Pero Creo que está a puntito De caramelo Viene ese Hambre de la cripta La persecución Sobre el Slark Que al final Consigue matarlo Pero a cambio también De perder al Storm Y no ha salido mal La teamfight Para Lion Sinceramente Sí Ha gastado todo Lo de Virtus Bueno Pues aquí se salta Taiga Con ese Iswell El combo sobre El Omni Knight Está aguantando Pase a lo indecible Mike que vuelve Con ese Warcry A ver si consigue salvar No El Tini De Taiga Explotaba Intentaba Teparse El Brewmaster En el señor Boxxy Lo levantan Con el Ego Y ahora la persecución Reclicando en la espaldita El Hex También rapidísimo El Shackle Ahora en el fondo Que ya estaba Prácticamente muerto Ahora la montaña Con esa avalancha Se acaba de comprar Esto podría ser un Dieback La persecución Es imposible Que se quite Encima a todos Insania Con ese Iswell Trataba de por lo menos Hacer algo de daño Pero todo esto Era Virtus Pro El Osito Jugando con la comida Pasándoselo bien Y otra teamfight Que bueno Perdían a su Slark Pero han ganado Rotundamente Quiero ver Cuanto daño Ha hecho La Death Prophet Bueno No lo voy a poder saber Solo con el Agane Ya Que locura Pero es que No se podían ni mover Del sitio Con una No tienen stuns Prácticamente Salvo el Raptor Pero es que La Death Prophet Los dejaba en el sitio Con el puto Agane Ya es que Los relientiza muchísimo Es una locura La Gany Yo creo que Supongo que lo tocarán Quizás Le dejas el daño Y le quitas El relientizar Ese tan bestia O que sea menos Es que si no O que no salte Con los right clicks O algo así Si 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 No se Que bueno Ahí el stuns Acabe de pillar a los dos Pero justo Ramses Ahora también Con esa Gracia divina Le van a poner El fantasmita Está muy bajito De vida Cuida Ahí lo tienen que tirar Se vale De las sombras Golpeando Insania Ganando Todos los stats Que pueda Y ahora ese Ultimate Del Grimstroke Enlazaba Al Omni Knight Y al Shaman Y ahora llega El Silencio Rodean ahí Que ahora la pared Está castigado El Hex No se puede mover El Storm Spirit De Kogbia Lanzan el GG Porque esto ha sido Un paseito militar De Virtus de Pro En su tierra Cómo no Madre mía Va a ser abusoso Va a ser abusoso Y en línea Han empezado relativamente mal Pero han llegado Empezado a hacer su juego Y se ha acabado la partida Han hecho que se iba a acabar ahí La partida para Lions Impresionante La verdad No podían hacer nada Pues la verdad que no Y No me empeñaría mal Draft Realmente con Grimstroke Tienen varios combos bonitos Lo del Brewmaster País y País Y demás Parecía chulo Es verdad que igual Tres héroes melee De fuerza Contra Slark Que es el argumento Que iba a hacer antes Que decía Máquina Uruguaya De Sexo y amor Que quizás El auge del Slark Con la vuelta del Slark Es por el auge De héroes de fuerza Es decir También La aparición quizás Te les ven En muchas partidas O sea Los sacos de boxeo Al Slark Le vienen bien Y Si encima también Vuelve un poquito El Omni Knight Pues bueno Le protege De ese inicio Quizás que es más Peligroso Bueno más que el inicio Es un héroe que necesita stats Y Que te pongan a la un Omni Knight No me extrañaría ver Típico Secret Slark Omni Knight Y Luna o algo así Sabes Todo stats De tus colegas Dándole agilidad A la Luna Dándole la fuerza Amni Knight Buah Pues Slark Y Omni Cosa así Claro Claro Y Omni Ya se ha visto Y Omni Ya se ha visto Es que yo con Repel Neka no lo matan Ni a él Ni al Linkeado Sí Y Omni Luna Slark Claro Además El EOS Enlaza con Slark Les da a todos Shadow Dance Y todos invisibles Pegando Y persiguiendo Y además Puede ir turnándose En plan Primero Linke al Omni Que tire su ulti Que da regen Sí Luego me Linkeo a Slark Tira ulti Que da regen Y al final A la Luna Y la Luna pega ahí Pa 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 Con la ulti Mira vamos a dejar de castear Y vamos a probarlo ¿Quién se viene? ¿Quién juega a la Luna? Yo Claramente tío Me encanta ¿Y Elio? Elio yo también Bueno pues Ahora hablando sobre la partida La verdad que El Ili No ha estado mal La Trilinda Alliance Taiga me ha encantado Sinceramente Taiga con Insania Incluso Box Y también en los Primeros compases Creo que Taiga quizás Ha sido el que Las rotaciones Han hecho que sus líneas Fueran ganando Con lo cual han Molestado bastante Sobre todo a Ramses Y también en los Primeros compases A Roger y Pasha Los han matado No a Pasha no lo han matado A Roger y a Roger Se la acaban matando Si Pasha ha quedado 5-0 15 Dios WTF Pues no En realidad es verdad Roger es el que estaba Intentando ayudar a Pasha Y era el que estaba muriendo Con el combo de Del tos bajo torre Y Boxxy pegándote De la palma de temblorosa Y todo el rollo Pero bueno Esa parte del inicio Ha estado bien Kogbia Completamente contrariado Fuera de la partida Ha muerto 7 veces 1-7 Pero es que Virtus ya lo sabía esto O ya estaba en sus planes Porque solo O sea tú por ejemplo Death Prophet Y Storm Spirit ¿Quién crees que puede ganar La línea así en inicio? ¿A quién le pondrías Un poquito más? ¿Verdad? Yo también Puedo estar equivocado Pero yo creo que Death Prophet es más fuerte Que el inicio de Storm Spirit Pues aún así Virtus Pro Ha puesto a solo En el medio O sea Ya era como Vamos a Vamos Darte las De saliva a la oreja Mucho melee también ¿No? Sí Claro Luego también El problema Del melee que hemos comentado Contra Slark Y contra Death Prophet Es un problema Sí Sinceramente Pero bueno Por poner algunas cosas buenas De Alliance Y luego pues Virtus Pro Que es que ha sacado Ha sacado las garras En el momento Que hacía falta Mamma Mamma mía Las garras Y las espinas En la gráfica Estaban ahí Superigualados Los 20 primeros minutos Incluso Pero luego Ha dicho Virtus Hasta aquí Hasta aquí ya está Hasta aquí fue Efectivamente Sí A Gus ya le he dado Su cofre Señor Summit Atlas Pues nada Primera partida Más corta De lo que me esperaba Sinceramente Yo creía que va a haber Un poquito más La detalla Pero Es un V3 Y se juegan mucho Aunque se nota también Que quizás Al hayan sacado el peso De encima De la clasificación Y quizás Virtus.pro También está notando El empuje Del público Moscovita Allí en la arena De Epicenter Así que No es de extrañar ¿No? Yo sinceramente Aquí entre nosotros ¿Vale? Espero que gane Virtus.pro Por lo siguiente Si gana Virtus.pro La siguiente partida Yo la La casteo Porque un TNC Que viene a haberle ganado A PSG LGD Los pinos Que me caen bien Contra Virtus.pro Me motiva Si ganara Allianz Una Allianz TNC Creo que Monto partida Y probamos lo de Luna, Io y Omni ¿Te parece? Así Yo soy sincero Cuando somos piratas La ventaja de ser pirata Es esa Que decides un poquito Lo que quieres castear La desventaja Es que no cobras Con lo cual ¿Ah no? No Cuando eres pirata No cobras, tío O tú cobras Y no me han dicho nada Igual Igual Me están pagando Milas de una Ahora bien Bueno Pues lo he dicho Chicos Que nos vamos Unos segunditos Y volvemos ya Con la segunda partida De Virtus.pro Y Allianz No lo perdáis